El libro del profeta Jeremías En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí, Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquemos lo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios, ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda como yo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los doce discípulos aparte y les dijo, Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Entonces, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, él resucitará. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y, postrándose, le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dísele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dísenle. Díseles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda, no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviera preparado por mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.